Música Estamos en la zona de la Chiquitanía, viendo algunos suelos y las características de los mismos, la coloración, textura, pH que es muy importante y bueno, obviamente apoyados con análisis de suelos. Música Los suelos de la Chiquitanía, la verdad que son suelos altos contenidos de hierro, por eso es la misma coloración rojiza que tienen y eso pues nos da muchas pautas de las características macro de los mismos, pH bajos, deficiencias de contenido de calcio, magnesio, por eso es que tenemos que usar correctores de suelo, dependiendo, como digo, de la deficiencia que tengan cada uno de ellos. Por eso es que es importante hacer estudios de suelos para conocer más a profundidad la problemática y cómo poder solucionarlo. Hemos visto la necesidad de crear un producto que se adecue, tanto a esta zona como a otras zonas, productos a base de fósforo. Tenemos el Nutrisol Plus, que es un producto que tiene nitrógeno con un alto contenido de fósforo, también trae potasio, trae azufre, trae manganeso, zinc y boro, que son faltantes en esta zona. En otros suelos, como los del norte, se ha ido incrementando, haciéndose más notoria la deficiencia, por ejemplo, de boro, de zinc. Entonces, es un producto que está hecho para estos tipos de suelos, donde ya se viene trabajando desde hace bastantes años, y suelos nuevos en el tema agrícola, como la zona de la chiquitanía, concentraciones, como digo, de elementos necesarios para producir bien. Solquifar tiene una empresa amiga, una empresa que los va a apoyar en las necesidades que tengan ustedes en su cultivo, en sus suelos. Si tienen un análisis, nosotros podemos formular de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Si necesitan un poco más de fósforo, más de potasio, más de azufre, nosotros podemos adecuarnos a las necesidades de cada uno de ustedes, dándole la facilidad de tener un producto que ustedes directamente pueden aplicarlo al suelo y no tienen la necesidad o el trabajo adicional de estar haciendo las mezclas en campo. Nos invitamos a todos ustedes, a todos los agricultores que precisen de este tipo de soluciones, a visitarnos en nuestras oficinas. Nosotros vamos a estar gustosos en atenderlos y ayudarlos y más colaborar con las soluciones a las necesidades.